No. Vaya, vamos. Vamos. Vaya, vamos a hacer el círculo. No, aquí creo que en este lado tiene que ser. Así, círculo. Vaya, empecemos. No. No, aquí va. No. Vaya, ponelo bien, pues. Ya. Vaya, vamos. Vamos a hacer el círculo. Mire. Círculo. Uno. Uno. Vamos a hacer el otro. Dos. Dos. Vamos a hacer el otro aquí. Mire. Tres. Y vamos a hacer otro aquí. Cuatro. Y aquí vamos a hacer la carita del gusano. Carita gusano. Carita gusano. Sí. Sí. Va, pues mire. Cuatro. Cinco. Cuatro. La pita es la carita del gusano. Esperate. Sí. Esperate. Uno es yellow. 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 ¿Y qué es yellow? ¿Y qué es yellow? Yellow. ¿Y en español? Español. Amarillo. Amarillo. Eso, vaya, pínselo. Uno. Uno. One. 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 Va. Blue. Blue. Uh-oh. Uh-oh. So blue. Is blue. Blue. Number. Two. Two. Maya, píntelo de amarillo. Perdón, de azul. Azul. Blue. Eso, blue. ¿Qué número es este? Cuatro. ¿Y es green? Green. Vamos. Siguiente. Siguiente. Tres. Obvio. Tres. Green. Green. ¿Y es orange? Obvio. Píntelo. Orange. Tres. Listo. Listo. Siguiente. No. Purple. 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 Uh-huh. Purple. Purple. ¿Número? Número. Five. Cuatro. Five. Cinco. Vamos a empezar, entonces. Vamos a empezar. Siguiente. ¿Y? Seis. Seis. Y es color pink. Pink. Y es? Pink. Pink. Va. Y es? Six. Six. Va. Two. One. 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 Mm-hmm. Two. 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 Three. Six. Four. Five. 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 Six. Six. Six.